Agenda Guaviare El objetivo principal del archivo es de preservar los documentos de una forma ordenada para el servicio de la misma institución, para el servicio de las entidades del Estado, los entes de control, para la comunidad en general que realmente es la razón de ser de un centro documental, la comunidad a la cual nosotros nos debemos y la cual estamos recibiendo constantemente para presentarles el servicio de archivística en todos sus campos. Contamos con un buen personal de apoyo que han venido trabajando conmigo hace más o menos dos años y venimos con mucha satisfacción diciendo que vale la pena que toda la gente del Guaviare conozca las instalaciones del Archivo General del Departamento. La Secretaría Administrativa es la encargada de velar por el funcionamiento de la Gobernación, el 100% de las distintas dependencias. En ese orden de ideas tenemos ocho áreas, entre esas está el Archivo Departamental, el cual tuvo el año pasado una inversión de más de 4.500 millones de pesos en la construcción de la segunda fase y la dotación. Allí lo importante es la conservación del patrimonio documental de la entidad y de la historia como tal de lo que es el departamento, desde el comienzo de su vida administrativa desde que era comisaría. En 1995 se creó el Comité Interno de Archivo como un ente interdisciplinario para coordinar la gestión archivística a nivel institucional. Ya en 1997, mediante la ordenanza 7 del 7 de mayo de 1997, se creó el Archivo General del Departamento a raíz de las exigencias de la Ley 594 de 2000, en su título 10, que exige que los departamentos deben tener su propio archivo general del departamento y pues el departamento fue muy juiciosito en ese campo. Es así como hoy contamos con unas instalaciones grandes, acogedoras, desde todo punto de vista, con todos los servicios tecnológicos que en el momento podamos utilizar para la gestión documental. Guaviare, paz y desarrollo social.